usa lo mejor usa lo más fino usa lo más fashion usa la mejor calidad compra en zapaterías mancera pregunta por la promoción del mes ven a zapaterías mancera tenemos todas las variedades en zapatillas tacón bajo botas botines tenis calzado para enfermera para el trabajo rudo para tu fiesta especial en zapaterías mancera te damos un trato especial y en la presentación de notas acumulables de más de 3.500 pesos recibe una botella de tequila cabrito zapaterías mancera interior del mercado 20 juárez jojutla morelos y 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